Buenos días. Voy a ir todo lo rápido que pueda. Usted dice lacra en su intervención y me gustaría saber qué opinión le merece que para muchas expertas epidemiológicas se hable de la violencia machista dada su incidencia como un problema de salud pública. Nos ha venido a hablar de planes y le quiero preguntar por recursos. Teniendo en cuenta la ruralidad, es decir, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los asesinatos machistas tienen lugar en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, me gustaría tomar algunos apuntes que nos llegan desde la unificada de Guardia Civil porque me parece que son quizás de los entornos que tienen más que decir respecto a esto. Habla de Biogen y de Biogen se encargarían tanto las EMUMES como los puestos principales y los puestos normales. Al final, en la mayor parte de los sitios sobre quienes recae toda la responsabilidad y todos los planes es en los puestos principales. Lo que hacen es crear unos equipos de una manera más bien autónoma que lleven los casos de seguimiento de violencia de género y de violencia doméstica, pero además se encargan del plan director, como ha contado, y del plan mayor de seguridad. Llevan la relación con los centros educativos y con los centros de mayores. Además de esto, llevan la vigilancia de otros asuntos, como puede ser el menudeo de drogas, y están absolutamente desbordados. También tienen que cubrir a veces los puestos normales por cuestiones de vacaciones, de bajas, de lo que sea. Por lo tanto, nos gustaría saber cuál es la opinión que le merece la situación de desborde de quienes llevan esta responsabilidad. Porque luego lo que ocurre con los puestos normales, cuando llegan a poner denuncias, es que muchas veces no tienen una formación mínima para llevar estos atestados, que son bastante complejos en muchas ocasiones. Y lo que pasa es que, viéndose superados, en muchas ocasiones dejan a la mujer que va a denunciar esperando, convirtiéndola de nuevo en víctima, esta vez por el sistema administrativo. O incluso, bueno, la dejan hasta un punto que la disuaden para poner esa denuncia. Luego nos preguntamos por qué las mujeres no denuncian. Y quizás muchos trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos están dando las claves de en qué punto ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Vuelvo a preguntarle, como dice al ministro de Interior, sin obtener respuesta, por esto le vuelvo a preguntar a usted, ¿qué ocurre con las pulseras electrónicas antimaltrato, que viene dada su eficacia? Sí, señora, perdón, señora. Eran dos minutos y medio y es imposible que os haya consumido. No, antes ocurrió ya más de 20 minutos, por favor. No hagamos por los turnos cada vez más largo el turno acordado en la Junta de Portavoces. Vaya terminando, por favor, señoría. ¿Qué ocurre con el 70% de las pulseras antimaltrato que no están siendo utilizadas, dada su eficacia? Hago una pregunta más. ¿Qué pasa con la SUFAM? De verdad creemos que las denuncias se ponen de lunes a viernes en horario laboral, las denuncias en situaciones de violencia machista. Y, por último, me gustaría que la respuesta no fueran problemas presupuestarios, porque estamos a 7 de marzo y llevamos 21 asesinadas. Muchísimas gracias y lamento no haber podido extenderme más, la verdad.